Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre la definición y los usos de los diferentes materiales y herramientas en manicure y pedicure. Para comenzar tenemos el removedor de cutícula, este lo usamos para suavizar las durezas de la lámina unguial. Tenemos el ablandador de callos que se usa para ablandar las durezas de la piel. Por otro lado, el diluzor de esmalte que lo usamos para aclarar el esmalte. El removedor de esmalte que nos sirve para quitar el esmalte de las uñas. Aceite de cutícula funciona como regenerador e hidratante para las uñas. Balanceador de pH estabiliza la grasa y humedad de la misma. La base, esta protege la uña del esmalte de color para evitar que se pongan amarillas por los pigmentos. También ayuda a que el nuevo esmalte que se aplique se adhiera bien. Tenemos el esmalte que es el producto que usamos para dar color a las uñas. El brillo, este lo usamos para proteger el color del esmalte o las decoraciones y para dar brillo. Brillo matificador, nos ayuda a cambiar un color a un acabado mate o hacerlo opaco. Lima, la usamos para dar un acabado o forma a la uña. Tenemos la lima desmanchadora que nos funciona para disminuir el color amarillo de las uñas ocasionado por los esmaltes. El bloque pulidor que lo usamos para eliminar residuos y durezas en el borde de los dedos y uña. La lima esmeril que nos ayuda a retirar durezas y padrastos de las uñas. El palo de naranjo que nos permite mover la cutícula de la uña para retirar los excesos. El pusher o empujador que lo usamos con el mismo fin que es para mover la cutícula para poder retirar excesos. Tenemos el corta cutícula que es el que usamos para remover los excesos de cutícula de los dedos y los pies. Tenemos el cepillo que lo usamos para lavar las uñas. La pala lima que nos permite retirar las durezas de la piel. El discloide que es un instrumento que se usa para desencarnar las uñas. También el corta uñas que nos sirve para recortar el largo de las uñas. Tenemos el bol de manos y pies que es un recipiente que usamos para remojar las mismas. También el algodón que se utiliza para retirar el esmalte de las uñas. Las cervitoallas que son toallas de un solo uso y las usamos durante el proceso de manicure y pedicure. Tenemos los guantes que usamos como protección para las manos durante el servicio de manicure y pedicure. Tenemos el grutalaldehido al 2% que es un desinfectante y esterilizador de alto nivel. También la leche de coco que nos permite suavizar el tejido muerto. Por otro lado el polvo espumoso que nos permite aclarar y remover cutículas y callosidades. El mousse esfoliante que nos permite remover el tejido muerto, hidratar y suavizar. La vela hidratante que nos ayuda a una hidratación intensiva. Y el aceite de caléndula que lo usamos para una hidratación intensiva. ¡Gracias!